Más caída, de temporalidad, de temporalidad, más caída, de temporalidad. A la la de Aparecidad, de temporalidad, de temporalidad, más caída, de temporalidad, más caída, más caída. 20 años temporal ¡Eso sí que sí le da! 20 años temporal ¡Eso sí que sí le da! ¡Más sana que temporalidad! ¡Más sana que temporalidad!